La verdad que es un privilegio muy grande poder tener este tiempo donde es el cierre de la conferencia y también donde estamos recordando lo que Jesús hizo por todos nosotros. Creo que mañana es el día más impactante del cristianismo. Justamente la Biblia dice que sin resurrección no hay evangelio. La resurrección de Cristo es de alguna forma el eje o el epicentro del evangelio. Si Jesús no hubiera resucitado para darnos vida, la verdad que nuestro evangelio sería sin sentido, no tendríamos nada que compartir. Yo quería realmente pensar un poquito en este tema de la resurrección que es el día de mañana, se festeja aquí en muchos países cristianos la Pascua de la resurrección. Y la resurrección quería como hacer una especie de tocar algunos puntos importantes de la resurrección. En primer lugar quería decir que la resurrección es un evento histórico. Hubo testimonio, hubo gente que vio, tuvo evidencias fidedignas de que Cristo había resucitado. Y cuando las mujeres, algunas mujeres y algunos hombres se acercaron a las tumbas donde Jesús había sido enterrado, en el versículo Mateo 28 dice, el ángel, 28.5, dice el ángel dijo a las mujeres, No tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron, luego vayan pronto a decirles a sus discípulos. Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. La resurrección es, como yo decía al principio, el evento histórico que marca que el cristianismo es buenas noticias para el hombre. La resurrección es lo que marca de alguna forma el mensaje que venimos compartiendo desde hace dos mil años atrás. La resurrección también a veces causa ciertas incomodidades en las personas. Los discípulos no le creían. Era una noticia demasiado buena para ser creída. Jesús había muerto, había sido crucificado, ellos los vieron. Y todas las reacciones que los discípulos tenían en ese proceso, en ese periodo de la tumba de Jesús, eran reacciones de temor. Dice en Marcos 16, temblorosas y desconcertadas las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. La verdad que la resurrección muchas veces, o mejor dicho, este proceso de la vida de Jesús parece ser como fue un proceso que movió la vida de esos discípulos que habían estado con Jesús durante tres años. Algunos tuvieron falta de fe. Jesús los reprendió. Imagínate que después de la resurrección, el primer encuentro que tienen con Jesús, Jesús los reprende y les dice, Por último, se apareció Jesús a los once mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creer a que los habían visto resucitados. La verdad que el tema de la resurrección para mí cuando vemos que el Evangelio es lo que da sentido a nuestra vida es porque la resurrección ocurrió. Porque ocurrió la resurrección, nosotros tenemos unas buenas noticias para compartir. ¿Amén? A los discípulos les parecía tontería, dice, pero a los discípulos el relato que las mujeres les habían dado les parecía una tontería y así que no le creyeron. La verdad que la resurrección es como que era una noticia tan, pero tan buena. Ellos habían visto a Jesús hacer milagros, hacer maravillas y también habían visto a Jesús morir. Y cuando vemos cosas que mueren parece ser que se te viene el mundo abajo y parece ser que no tiene sentido nada de lo que estás haciendo. Pero cuando viene la buena noticia de la resurrección, cuando viene la buena noticia de que Cristo ha resucitado, causa en nosotros muchos tipos de impactos. Parece que es una tontería, dicen los discípulos. No les creyeron a las mujeres. En algunas versiones de la Biblia dicen que les dijeron que estaban locas, que estaban borrachas. Pero Cristo había resucitado y estaba comenzando realmente esa nueva etapa de la vida de la iglesia, o la iglesia comenzando. También la resurrección, no solamente que es un evento histórico, sino que la resurrección es una persona. Jesús revela en su encuentro con María y Marta y Lázaro muerto que él es la resurrección y la vida. Un muerto que se encuentra con Jesús, resucita. ¿Saben por qué Jesús tuvo que decir, Lázaro, sal fuera? Por si Jesús decía, muertos salgan o muertos sal fuera, todos iban a resucitar. Por eso Jesús tuvo que decir, mira, no, uno solo resucita. Solamente Lázaro. Si Jesús decía, muertos, fuera. Yo creo que todas las tumbas se hubieran levantado, se hubieran salido ahí, porque Jesús tenía tanto poder. Porque Él es la resurrección y la vida. Él es la resurrección. No solamente es un evento con evidencias históricas, con evidencias de testigos. En los hechos podemos ver que los discípulos buscaban, buscamos aquellos que han presenciado la resurrección, que vengan a dar testimonio. Era el mensaje central de los evangelios, de los apóstoles. Eran Jesús y la resurrección. No solamente es que Jesús murió por nuestros pecados. No solamente es que Jesús derramó su sangre para perdón de pecados. No, Jesús resucitó para darnos vida y vida en abundancia. La resurrección es un mensaje poderoso para lo que nosotros queremos hacer. La resurrección es, Él es la resurrección. Si estás en alguna área de tu vida que te sentís muerto o muerta, necesitas encontrarte con este Cristo resucitado. Pero 4.33 de Hechos dice, Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús. Un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús y la gracia de Dios sobreabundada en todos ellos. Por eso, la resurrección es poder de Dios. Lo que nosotros, lo que la gente necesita escuchar, no solamente necesita escuchar que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La gente está muerta sin Dios. Yo a veces, muchas veces me he preocupado, no soy tan evangelista, no es que me puedo enganchar con mucha gente fácilmente para predicar, pero en mi corazón me di cuenta que la gente está muerta si no tiene a Jesús en su corazón. Necesita darnos cuenta, o necesitamos darnos cuenta que la resurrección de Cristo es para todas las naciones, para todas las personas en cualquier lugar del mundo. Y si no experimentaste este poder, los apóstoles experimentaron este poder en sus vidas. Ellos, hasta que Cristo resucitó, no, les parecía una tontería, les parecía que no era real. Hasta que Cristo resucitado se reveló a sus vidas, sus vidas fueron transformadas. Jesús murió, fue enterrado, ellos estaban escondidos con temor. Cuando vieron a Jesús, no tenían ningún problema de predicar el Evangelio en ningún lugar, porque tenían la seguridad de que Cristo es la vida y la resurrección. ¿Amén? En este tiempo de resurrección o en esta Pascua, la verdad que muchas cosas podríamos decir, que la resurrección es poder de Dios. Pablo dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifiesta en su resurrección. Muchas veces tenemos cosas que se mueren, eventos, sueños, proyectos, que parece que se mueren, pero la verdad que Dios nos lleva por ese camino para que podamos experimentar esta vida resucitada que tenemos en Cristo. No hay otra vida. Si estás en Adán, estás condenado, estás culpado, estás lejos de Dios, estás bajo la ira de Dios, pero si resucitaste con Cristo, esa es la diferencia. La diferencia es que Cristo ha resucitado y nos ha incluido en esa resurrección. Él es el primero de todos. Él es el primero que resucitó para darnos vida a todos nosotros. Por eso la resurrección es el inicio de este poder de Dios derramado aquí en la tierra. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Por eso en esta mañana vamos a celebrar la Pascua, que es la resurrección. A veces nos quedamos solamente con la parte de que Cristo murió, o por ahí tenemos este tiempo para, no sé, no, tenemos que festejar que Cristo no solamente murió, sino que resucitó. Es una celebración, no es una cuestión de algo. No estamos en un sepelio, no estamos en un velatorio. Estamos festejando que Cristo ha resucitado. Cuando les decía, cuando Juan o cuando Jesús se encuentra con Lázaro, cuando un muerto se encuentra con Jesús, es resucitado. Y la resurrección también es un proceso en nuestra vida. Y sobre eso yo quería también como poder plantearnos o pensar juntos. Es un proceso. En Efesios, capítulo 5, verso, Efesios 5, del 8 al 14, después si lo querés leer todo. Pero hablando acá de lo asombroso, Alejandro justamente, creo que Alejandro dijo que asombroso es salir de las sombras, de las sombras a la luz. Y acá Efesios dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncelan. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso te dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Creo que todas las palabras, los testimonios, todo lo que hemos compartido en esta semana es como esta palabra de despertar. Primero, despertarse. No sé cuánto le costó despertarse en estos días. ¿Le costó? Y después venía la segunda desafía de levantarse. O sea, te despertás y uno puede estar despierto y quedarte ahí escuchando la alabanza, escuchando todo lo que pasa, quedarte despierto en la carpa, pero no es suficiente estar despierto. Lo importante es levantarse. Dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, hablando de esta resurrección, hablando de esta vida poderosa de Cristo derramada en nuestro corazón. O sea, Cristo resucitado está, ¿dónde? En mi interior. Quizás estoy en este proceso de despertarme, quizás estoy en este proceso de tener que levantarme. Porque acá vemos, despiértate, levántate y te alumbrará Cristo. Y ese es un poco el desafío que tenemos a partir de mañana. Esta conferencia creo que nos ha ayudado a despertarnos a este asombroso Dios que tenemos. Nos ha despertado a las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, es ahora despertarte, ahora hay que levantarse. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y otro punto más que quería, de alguna forma, es cuando, y creo que hablamos también un poco de los valles, de los huesos secos, en Ezequiel, y hay una parte que dice, en Ezequiel capítulo 37, Nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanzas, estamos perdidos. Y ese pasaje de Ezequiel está relacionado con las promesas que Dios había dado en Cristo, en el Mesías prometido de que Él nos iba a dar vida, nos iba a dar aliento de vida. La resurrección es el cumplimiento de las promesas de Dios. La resurrección es que Dios había prometido que nos iba a dar vida, iba a venir, a soplar sobre nosotros, y lo importante, no solamente que había que levantarse, porque lo que levanta o lo que habla el libro de Ezequiel es que lo que se levanta es un ejército poderoso. ¿Amén? La resurrección es para levantar un ejército poderoso. No somos levantados para vivir nuestra vida como nosotros queramos. No somos resucitados para vivir lo que a mí se me antoja. No somos resucitados para vivir de acuerdo a mis sueños. No, somos resucitados para ser un ejército poderoso que podamos dar testimonio de esta resurrección en todas las personas. ¿Esis amén? O sea, levantemos, o sea, nos levantamos de la resurrección, nos levantamos de la tumba para ser un ejército poderoso, porque el poder de la resurrección actúa en nuestro interior. Está acá en nosotros. Solamente necesitamos dar este paso de fe de creerle a Dios y de seguir adelante, de creer a Dios y de levantarnos, de creer a Dios y de poder ser parte de este ejército poderoso. Yo la verdad que no soy militar, nunca fui militar y no creo que sea, pero la verdad que con esta palabra que el espíritu que le dio forma a esos músculos en el valle de los huesos secos levantó un ejército poderoso. Y ese ejército poderoso es la vida de Cristo en nosotros, la vida resucitada de Cristo en nosotros. Por eso el Evangelio es poder de Dios, por eso el Evangelio es el epicentro de la historia de la humanidad. Hubo un antes y un después. Jesús resucitó y nosotros fuimos justificados, dice la Biblia. Dice que Jesús fue declarado hijo de Dios por el poder de la resurrección en él. Cristo fue resucitado de los muertos ni la muerte pudo con Jesús porque él era la vida y la resurrección. Y ese Cristo vive en nuestro corazón. Ese Cristo ha sido derramado en nuestro corazón. Y yo quería, en esta mañana tenemos esta declaración, esta celebración de la resurrección de Cristo. Festejamos que Cristo resucitó. Festejamos que Cristo está vivo. Hoy cuando tomemos la Santa Cena es para decir, mira, Cristo está vivo y está en tu corazón y nos levanta como un poderoso ejército. Yo la verdad que el otro día, bueno, hace un tiempo atrás, siento en mi corazón muchas cosas y la verdad que, por ejemplo, hay muchos lugares que todavía Cristo no ha sido declarado, no ha sido presentado como el Cristo resucitado. En Indonesia, hay regiones de Indonesia que un misionero para un millón de personas. Un misionero para un millón de personas. La estadística en un momento subió y había dos misioneros para un millón de personas. Pero, ¿cómo vamos a hacer este ejército? Miren, justamente en la vida de Cristo nosotros, en la resurrección de Cristo nosotros, es para que seamos parte de este ejército que va a llevar a conocer a Cristo en todas las naciones. Un Cristo resucitado. Yo la verdad que en este tiempo, y quiero decir algo muy importante, para mí es una alegría ver la familia Mix y todos los chicos de Mar del Plata tomando la antorcha y siguiendo adelante con la predicación del Evangelio. De Mar del Plata tenemos misioneros en China. Tenemos a un chico que comenzó con 8 años, Nicolás. Un nenito que nadie le creía, un pibito así, chiquitito, flaquito, sin dinero, de una ciudad, de una zona pobre de Mar del Plata. Y él, Dios le habló que iba a ir a China y se preparó, y se preparó, y se preparó, y se fue a China solito. Nunca había viajado en avión, nunca había salido del país y ahora está en China con Ariel. Tenemos misioneros de Mar del Plata en China. Y la verdad que eso es la antorcha, ¿por qué? Porque este Cristo resucitado nos moviliza. Yo quiero decir algo, yo quiero ir a las islas del Pacífico, quiero llegar a Nueva Caledonia con este Cristo resucitado. No sé por qué, justo hablé con uno de los chicos que es de acá, ¿no? De Nueva Caledonia. Yo le dije a Matías, Matías, quiero ir con un equipo a Nueva Caledonia porque, no sé, tengo esa sensación de que Cristo va a ser resucitado. Y yo creo que experimentar esto que estoy hablando. O sea, lo tenemos que experimentar. La gente está cansada de palabras, la gente está cansada de seguir participando. ¿Vieron las botellitas de Coca-Cola, algún certamen que sale por ahí? Siga participando. No, Cristo no es seguir participando. Cristo es experimentar el poder de la resurrección en tu interior. ¿Pero para qué? Para ser luz en las naciones. Yo quería, mientras que preparamos la Santa Cena, yo quería, justamente, como todos saben que para mí, una de las cosas que están en mi corazón es todo lo que ha pasado con Kinski a lo largo de la historia. Y tuve una canción que, mientras que estamos orando y preparando la Santa Cena, yo quiero invitar a todos los pastores presentes para preparar este tiempo. Pero quiero, porque, ¿qué pasa? Cristo resucitó y vive nuestro corazón y ese poder está en nosotros. Amén. Porque la resurrección es poder, es una persona, es un evento histórico, tenemos todo tipo de evidencias para decir Jesús resucitó. Estamos en un umbral tremendo de poder levantarnos como iglesia y poder decir que es tremendo lo que Dios ha hecho en la resurrección, pero no es para guardarlo para nosotros, es para salir y dar luz a las naciones. Dice, levántate o despiértate tú que duermes, levántate de los muertos que alumbrará Cristo. Pero, ¿para qué te alumbrará Cristo? Cuando yo estaba orando anoche por esta palabra, me acordaba de tantas canciones de Kinski que decía Brilla Jesús. ¿Te acuerdan Brilla Jesús? Ese es el Evangelio, Brilla Jesús, ¿no está Jesús en tu corazón? Enseñamos a todos los chicos Jesús, está en tu corazón y tiene que brillar. Pero, ¿por qué Jesús puede estar en tu corazón? Porque resucitó y porque el Espíritu Santo como un sello de garantía vino sobre nosotros. El otro día con Jorge a la noche vimos que este sello sigue vigente, sigue vigente. En el siglo XXI Dios sigue sellando a aquellos que son hijos amados para la extensión del Evangelio de la resurrección de Cristo. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que no es que sigas participando porque parece ser bueno, si en esta conferencia no te tocó en la otra conferencia seguí participando y viniendo. No, no. Cristo está viviendo en tu corazón y esa resurrección tiene que manifestarse con poder en tu interior. Y mientras que yo quiero que podamos no solamente de comer del pan físico y beber del vino físico sino de ese símbolo de que estoy comiendo de Cristo. Se comía el Cordero Pascual ¿para qué? Para la gran jornada que el pueblo de Israel iba a presentar en el desierto. La sangre derramada era para el perdón de pecados pero el resto era para poder tener esa vida interna de Dios en nosotros. Yo quiero que podamos poner esta música mientras que ores porque la música tiene que ver con este tema que no es el término de Dios crió y en símbolo si es